Hola, buenas tardes, soy Eduardo Cano, soy el director de Internet y Nuevas Tecnologías del grupo Parques Reunidos. Solamente como breve presentación, Parque Reunidos probablemente a algunos os suene como la empresa gestora del Parque de Atracciones, del Zoo de Madrid, del Parque Warner, pero aparte de eso, somos una multinacional que estamos en toda Europa, en 6 países europeos y en todo Estados Unidos y se lleva todo desde aquí, desde Madrid. Actualmente estoy llevando proyectos de integración de plataforma móvil y web y tengo bastante, estoy adquiriendo bastante experiencia en lo que es en todo el desarrollo web, en todos los pros y contras que tienen todas las opciones, estamos pasando por absolutamente todas y bueno, desde aquí en este Hangout que es sobre Mobile SEO y sobre la mejor forma de optimizar tu presencia en Internet a través de móvil, creo que os puedo aportar luz, sobre todo por lo que os he comentado, por la experiencia. Antes de nada, también deciros que creo que va a salir un Hangout cortito, no sé si esto va a ser, va a colmar las expectativas de mucha gente o por el contrario lo vais a agradecer, sobre todo porque al final esto del Mobile SEO no deja de ser una parte de tu estrategia SEO, una parte diferenciada, única, pero que ha de estar dentro de tu estrategia, que a su vez el SEO hoy en día es parte de lo que está de moda, ¿no? De lo del inbound marketing, del marketing de contenidos y ya no es solamente eso de optimizar keywords repitiéndolas un poquito en el contenido o optimizando las metatags, metadescripciones, etc. Entonces, antes de nada, también he preparado una presentación que la voy a compartir en el SlideShare este fin de semana. La idea no es que yo esté leyendo una presentación, que esté leyendo cosas y vosotros lo estéis mirando, no es la idea, lo que pasa es que sí que hay cosas o ejemplos o piezas de código que me viene muy bien tener la presentación a mano para ponerosla como ejemplo. Entonces, para empezar, una también introducción sobre por qué el móvil, o más que el móvil, el concepto de movilidad importa, pues es porque hoy en día el 88, son cifras de España del estudio de My Mobile Planet de Google del año pasado, en donde nos muestra que el 88% de las personas que tienen un smartphone, gente busca ya información local. Y de ese 88%, el 86% realiza una acción que suele ser el 61% llama, el 57% visita la web de la empresa, un 21% comenta y, sobre todo, un 37% compra. Es un ratio de conversión brutal, que no lo tenemos en ninguna web desktop. Esa búsqueda nos lleva un 37% de compra, por lo tanto, lo que es tu optimización móvil es clave. De hecho, es clave porque ahora, bueno, estamos en la llamada era post-PC, ¿verdad? Que no era smartphone, pero es que la era que viene es la era del wearable computing, donde Google Glasses parece que será el primer producto de este estilo, pero no será el único. Entonces, simplemente os pongo un ejemplo. Cuando usemos Google Glasses o similar, o si de verdad tienen éxito, a lo mejor luego es un fracaso, y tú hagas una pregunta, ¿qué respuestas o qué opciones vas a tener? Vas a tener una. De hecho, en móvil, no sé si os habéis dado cuenta, pero en móvil cuando haces una búsqueda en Google, al menos lo he comprobado hoy en un Android y creo que en iPhone también pasa igual, Google lo que te muestra son 7 resultados, no 10. Y de hecho, si siempre es importante aparecer no solamente en la primera página de Google, sino en las 2, 3, 4 primeras posiciones, en móvil es todavía más importante, porque tenemos mucha menos paciencia, no estamos mirando, evidentemente no pasamos de móvil prácticamente nunca de la primera página y de hecho no pasamos de los 2 o 3 primeros resultados. Y vamos a ver cómo si no hacemos bien alguna optimización móvil, puede ser que en desktop aparezcamos primero y en móvil aparezcamos cuartos. Y esa diferencia de 3 posiciones puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Con lo que os estoy dando ya una pista. Los resultados de búsquedas móviles son distintos o pueden ser distintos si las haces en desktop a si las haces en móvil. Y no estoy hablando porque estés logueado en Google Plus o porque esté personalizando el contenido en base a tu perfil de Google Plus. Estoy hablando ya de pruebas hechas sin estar logueado en Google Plus. Entonces, antes de nada, me gustaría también hablar de unos mitos que hay en contra del SEO móvil. De hecho, en mi equipo yo tengo una persona que es bastante bueno en SEO también y que no está convencido de esto del SEO móvil. Por ejemplo, él considera que, oye, si haces SEO para tu web, ya estás haciendo SEO para tu móvil y que los navegadores son capaces de reconocer cuál es tu web móvil y cuál es tu web de escritorio y tampoco es tan importante esto del SEO móvil. Pues bueno, pelear de estas tenemos yo creo que casi todos los días. Yo creo que ya poco a poco le estoy convenciendo. Y al final, lo que os he dicho antes, la búsqueda móvil sí es diferente y puede ser diferente a la búsqueda desktop. Y dos o tres posiciones de aparecer primero, aparecer cuarto en un móvil, hay muchísima diferencia. Tanta diferencia como que este ratio de conversión genérico que nos dice Google, el 37% de gente que compra después de hacer una búsqueda móvil, pues que tú no lo tengas, que pierdas esa oportunidad. También, por ejemplo, sabemos que cuando buscas por móvil no buscas exactamente igual que cuando estás en un PC. Tú puedes estar en un PC buscando por restaurantes o buscando dónde comer o dónde cenar porque quieres llevar a tu pareja, porque quieres tener una cena, quieres ser tu opción de, quieres una opción de ocio para la cena, quieres un restaurante caro, no te importa a lo mejor tanto la distancia o no porque sea caro o barato, sino que quieres ver cuál es la mejor opción para cenar por ahí o para comer por ahí un fin de semana. En cambio, si tú estás con el teléfono y haces una búsqueda en Google Maps, en la aplicación Google Maps para iPhone o para Android o directamente en Google sobre dónde comer, probablemente, y son las 2 de la tarde, probablemente lo que esté buscando en ese momento sea un restaurante y lo más seguro es que a poco que sepa yo un poquito de ti y sepa tu perfil, sabré qué tipo de restaurante vas a querer buscar o encontrar según tu capacidad adquisitiva, según donde estés, entonces tendrá muchísimo más sentido que si es un día entre semana y haces una búsqueda de dónde comer a las 2 de la tarde, te intente buscar resultados muy cercanos a tu zona que ofrezcan menús o comidas asequibles. Mientras que si dices dónde comer un sábado a las 11 de la mañana o un viernes por la noche es porque estás planeando una opción que es distinto al menú de la comida diaria, por ejemplo. Entonces, ¿me veis? Sí. Entonces, con esto entramos ahora en materia y, como os he comentado, vamos a empezar. Va a ser un hangout, yo creo, básico en el sentido de vamos a empezar desde cero y vamos a saber qué opciones hay a la hora del desarrollo móvil. Probablemente muchos ya las hayáis oído, seguro que todo lo que estáis escuchándome habéis oído esto del responsive design, de las webs dedicadas a móviles, del dynamic serving, de, bueno, pues vamos a ir a ver todas las opciones, vamos a ver qué implicaciones SEO y optimización tienen y cuáles son los pros y las contras de cada uno. Esto es como todo en esta vida. No hay solución perfecta, no hay desarrollo perfecto. Cada uno o cada empresa o cada desarrollo tiene, mejor dicho, cada empresa o cada cliente tiene sus necesidades y sus recursos. Y depende de ambas cosas, una opción será mejor o peor. Yo ya os decanto, sobre todo si alguno de vosotros ha leído mi blog, me decanto por el responsive design y como os he dicho al principio, principalmente por el hecho de que he pasado por webs dedicadas a móviles, he pasado por, también he desarrollado un poquito con dynamic serving y hemos desarrollado en responsive design, todo tiene pros, todo tiene contras y entenderéis durante el hangout por qué, sobre todo yo recomiendo responsive design, que curiosamente es lo contrario a lo que suelen recomendar los gurús. Los gurús te dicen que el responsive design está muy bien para ciertas cosas, pero que lo bueno es hacer webs dedicadas a móviles. Lo que pasa es que yo no soy gurú, por eso no te recomiendo una web dedicada a móvil. Voy ahora mismo a compartir mi pantalla porque os voy a enseñar, bueno, en la presentación que os he comentado, voy a ir al grano, no voy a ir de slide por slide, y os voy a enseñar en la presentación, se ve bien, os voy a enseñar los tipos de desarrollo móvil que hay. Entonces voy a estar usando el ratón y esta primera opción que veis aquí, que he puesto el ejemplo de Mobile Marketing Magazine, que es recomendable seguirlas si os interesa esto del mobile, siempre tiene noticias frescas e interesantes sobre optimización móvil, no solamente sobre SEO móvil, sino sobre Mobile Marketing. Aquí es una web dedicada móvil, ¿vale? Una web única, que tiene una única URL, perdón, tiene una URL distinta a la del desarrollo desktop. Y la web es distinta y única a la del desarrollo desktop. Es decir, al final tengo mi web, que subo a mi servidor en una carpetita, genero el subdominio en mi servidor, y tengo mi web desktop por un lado, que es mobilemarketingmagazine.co.uk, y por otro lado me creo mi web dedicada a móvil. Esta web dedicada a móvil con su URL única puede ser una copia de mi web desktop o puede ser totalmente diferente. Es un desarrollo hecho a medida. Es un desarrollo que lo hago yo como me da la gana. Y son dos páginas técnicamente distintas. Esta segunda opción es Responsive Design, en donde tienes la misma URL y el mismo HTML y el mismo todo para móvil y para desktop y para tablet. Este es un ejemplo, un ejemplo real de Movie Park Germany. Precisamente ahora es el proyecto en el que estoy, que deberíamos de haber salido ya. Estamos teniendo algún pequeño problemilla, pero saldremos la semana que viene. Entonces, solamente os puedo mostrar el entorno pre-producción, pero ya que os voy a poner ejemplos y ya que os digo que me dedico también bastante a esto, pues os pongo ejemplos reales en donde estoy yo trabajando. Entonces, características de Responsive Design, una única URL y un único HTML. Simplemente el site se ajusta al ancho de tu pantalla y te muestra las cajitas arriba. Abajo puedes hacer alguna floritura, es decir, la barra de menú, pues la puedes, en vez de tener aquí todas las opciones, puedes tener esta opción para navegar. Es decir, si nosotros hacemos aquí clic con el dedito, tendré aquí en una barra lateral el menú y aquí a la izquierda tendré opciones de configuración, como por ejemplo, elegir tu idioma. Otra opción para desarrollar el móvil es el Dynamic Serving. Para mí la diferencia entre Dynamic Serving y Responsive Design es muy poquita, sobre todo a la hora de optimización. El Dynamic Serving es misma URL para todo, pero muestro distinto HTML. Es decir, según identifico que me viene un móvil, yo tengo las mismas URLs, no genero una web distinta, pero la forma de mostrar mi información varía de forma significativa y le puedo meter otro HTML. Por ejemplo, esto que veis aquí es mi blog. Hay modulitos en Drupal que te hacen esto, por eso veis muchos, si accedéis a blogs en Drupal, muchos tienen este mismo look and feel. ¿Por qué? Porque lo que te hace es que te indifiquen que te viene por móvil, pues te oculto lo que tú tienes en HTML muy bonito y muy optimizado para desktop y te pongo exactamente el site optimizado para una buena visualización móvil. Hay otras, bueno, aquí tenéis un ejemplo de Marine Land. También es un parque nuestro. Este es un ejemplo de una web dedicada a móvil. Lo que pasa es que es una web dedicada a móvil que se hizo hace dos años. Si veis, es bastante básica, ha cambiado bastante. Por ejemplo, si veis la de Mobile Marketing, que es web dedicada a móvil, es mucho más elegante. Si veis la de las medidas en móvil es espectacular y es dedicada a móvil solamente, que lo veremos ahora como ejemplo. Y este es un desarrollo típico de hace dos años, cuando las conexiones eran todavía más lentas y los smartphones menos potentes. Hay una cuarta opción para desarrollar el móvil. Me voy a poner ahora... Voy a dejar de compartir pantalla. La cuarta opción para desarrollar el móvil es el protocolo, el estándar, punto móvil. Lo desaconsejo totalmente. Ni me meto en esto, ni me sé los estándares, ni me interesa. ¿Por qué? Porque este estándar y este desarrollo está basado en móviles, como se dice en inglés, featured. Es decir, móviles tontos, móviles tradicionales. Hay muchos, insisto, muchos gurús, muchos profesionales, sobre todo que te dicen, oye, la penetración de smartphones en España es alrededor de un 50%. Bien. Y estar dejando un 50% fuera. Bueno, eso es relativo. En realidad, si hay un 50% de gente que no me tiene un smartphone y me tiene un teléfono tonto, esa persona no se conecta a internet con ese móvil. Y si se conecta a internet con el móvil, es tan mala la experiencia y tan lenta la experiencia y vas a obtener tú tan poco o nada que no merece la pena gastar dinero y recursos en optimizar para teléfonos tonto. Por eso, el estándar móvil, que sería, oye, mi URL, punto móvil, la descartamos. Hace muy poco. De hecho, si vais a GoMovil, es una iniciativa de Google que nació hace años precisamente para esto. Pero que yo como profesional lo descarto. Es decir, si yo quiero llegar a este 50% de personas que no tienen un smartphone, lo que haría sería intentar captar su móvil y mandar, meter a esa persona, ese contacto en mi CRM y enviar campañas de mobile marketing. Perdona, campañas de SMS o MMS. Es lo único que haría. De hecho, como os he comentado, la penetración de smartphone es de un 50%. Bueno, si miráis a vuestro alrededor, yo os diría que la penetración de smartphone estará cerca del 100%, ¿a que sí? También es cierto que si estáis viendo este vídeo es porque sois gente un poquito geek, que os interesa esto o que estáis trabajando en empresas digitales. Por tanto, es normal que un 90% o 100% de la gente tenga ese smartphone. Pero da igual, mirad a vuestro alrededor, id al mercado. Es que nuestras tías, nuestras abuelas, probablemente muchas, no todas evidentemente, pero ya muchas, tengan un smartphone. Es que la gente de la calle, todos, no todos, pero estoy convencido de que más, mucho más de ese 50% tiene un smartphone. Tened en cuenta que cuando hablamos de un 50% de la gente que tiene un smartphone, estamos cogiendo a toda España. Tenemos todavía muchas zonas rurales, que no por ser rural no van a usar un smartphone, pero bueno, pero tenemos muchas zonas todavía, mucha brecha digital en España, sí. Pero en las grandes ciudades o en los núcleos urbanos, yo estoy convencido que hay un 70% de penetración de smartphones y de hecho son estudios que tenemos nosotros en nuestros parques, tanto en España como en Europa. España es uno de los países con mayor penetración de smartphone y 3G, por detrás del Reino Unido y poco más, y países nórdicos que estamos a la par. Pues nosotros consideramos una unidad, por ejemplo, a gente que viene grupo de amigos, familias, conocidos, y vienen 8, vienen 6, vienen 3, vienen 4, vienen 12. En todos los grupos es prácticamente imposible no encontrar al menos un smartphone, al menos uno. Por tanto, se hace necesario tener una estrategia móvil. Y de hecho, os doy un dato, prácticamente el 40% de todas nuestras visitas es ya vía móvil. Yo creo que, de hecho, esta industria, hombre, puede ser un poquito más normal que nosotros, es gente que nos viene a visitar, que está teniendo una experiencia en el parque, que puede tener una duda y hace una consulta. Y de ahí nos vendrán muchas. Pero es que estamos hablando de que, en general, no he visto de una web que tenga menos de un 20-25% de tráfico móvil y creciendo. Siguiendo con esto, voy a poner el ejemplo de tipo de desarrollo móvil, el último que me falta. Que es, en esta, estoy compartiendo mi pantalla, que es el de Apple. Bueno, el de Apple, ¿qué pensáis? Es un desarrollo perfectamente responsive, ¿verdad? Mismo URL, mismo HTML, mismo todo, ¿no? Estoy bromeando un poco. Evidentemente, Apple no, evidentemente, o sea, veis en el pantallazo que Apple no optimiza su desarrollo web para móvil. Es una cosa que a mí, voy a ser un poco vulgar, me alucina, entre otras cosas, porque yo siempre digo que, al igual, bueno, en ese anuncio fantástico que hizo Apple en el 84, que dijo, 1984 no volverá a ser como 1984 cuando presentó el Macintosh, yo siempre digo que 2007 ya no volverá a ser como 2007, ni 2010 era como 2010, gracias al iPhone y gracias al iPad. Yo suelo ser bastante crítico con Apple, ¿por qué? Pues porque suele vivir de las rentas, es decir, bueno, ahora con el iOS 7, que parece que es una pequeña revolución, es que lleva viviendo con el mismo sistema operativo, o la base del mismo sistema operativo del 2007. Pero hay que reconocer que el mundo actual móvil es lo que es gracias a Apple. Es lo que me sorprende, entonces, que Apple me diga, oye, voy a hacer mi web optimizada móviles. Sea responsive, o sea, por llevar la contraria a Google, web dedicada, o sea, me invento el estándar que sea. Y es curioso, pero bueno, pero supongo que Apple puede hacer eso. Dicho esto, dicho las opciones que tenemos, básicamente se resumen en tres, ¿de acuerdo? Que son dos, es decir, web dedicada móvil o responsive design. Y dentro del responsive design tengo la opción de servir un HTML distinto y a eso se le llama dynamic serving. Responsive design, mismo URL, mismo HTML, mismo todo. Web dedicada móvil, hago mi desarrollo, lo subo a una carpetita en el servidor y puede ser una copia del site o no. ¿Cómo optimizo para una web dedicada móvil? Vamos a empezar con ello. Es decir, al final yo creo que la mejor opción, decidimos que es una web dedicada móvil donde tenemos un subdominio que es m.misitio.com. Muy bien. Pues si hacemos eso, tenemos que configurar, al final, perdón, al final, si hacemos eso, eso es un desarrollo web como prácticamente cualquier otro. Un desarrollo web, en este caso para móvil. Entonces, en todo desarrollo web, ¿qué tenemos que configurar? Pues tenemos que configurar nuestros robots.txt, nuestro sitemap.xml, punto. O por lo menos para empezar con eso. Estoy compartiendo mi pantalla, efectivamente. Como veis aquí... A ver... Bien, no lo estoy viendo. Cuando veis aquí, o como lo estáis viendo aquí, en mi archivo robots.txt, al final, tengo dos opciones. Oculto mi web móvil, ¿para qué? Pues para evitar caer en contenido duplicado, porque al final, lo que pasa es que la web móvil suele tener un contenido muy, muy parecido o directamente copiamos y pegamos de la web desktop en muchas ocasiones. O sea, oye, pues vamos a hacer un disallow recomendado o para nada. Eso, cero. Al final, pensar que alguien puede estar buscando en Google con su móvil y tú ya le estás diciendo a Google que tu web móvil no existe. Fuera. La opción dos, pues oye, pues un robots.txt normal. Le metemos el user agent y el disallow, no le metemos un disallow, o le metemos un disallow a aquellas partes que no queramos que el buscador indexe. Es decir, si tengo un aviso legal en mi web móvil, pues ya sabéis que aquí el disallow sería el slash y la parte de la URL que corresponde al aviso legal. Tenemos que configurar en este caso, si es la opción dos que es la lógica, la recomendable, tenemos que usar las llamadas etiquetas switchboard, que es lo que vamos a ver ahora. Ah, no, perdón, lo vamos a ver después de ver el sitemap.xml. ¿Cómo configuro mi sitemap.xml? Pues bueno, estáis viendo mi pantalla, veis un trozo de código, una cosa lo he puesto en azul porque es para todo igual, y la parte roja es la que es variable. Esta parte roja que estáis viendo aquí, al final en el sitemap.xml, pues al igual para móvil, pues al igual que en desktop, tengo que generarlo con todas las URLs que tiene mi site, por lo menos para que Google lo indexe bien, para que nos tenga todo bien indexado y cumplamos las buenas prácticas que nos recomienda Google, y ya sabéis que conviene llevarse bien con la gran G. Hay que hacer exactamente, meter este código que veis aquí, de log, y meto cada URL que tiene mi web móvil. En este caso, bueno, en el ejemplo que he cogido pone mobile.example.com, lo lógico que sea m.sitio.com, y evidentemente todas las páginas que tenemos. Importante ponerle etiqueta móvil y cerrar bien esto. Hay generadores de sitemap.xml. Hacer esto a mano, pues bueno, ya sabéis, puede ser un poco locura, pues como generar un sitemap.xml de cualquier web desktop. Google tiene su propio generador de sitemaps. Lo único que hay que poner es el dominio. Al poner el dominio de tu web dedicada a móvil, te genera el sitemap. Entonces es la forma más rápida y más, que te ahorra más tiempo y más segura, porque al final te lo está generando Google. Y bueno, aquí en esta presentación, que la compartiré en Slideshare este fin de semana, lo pondré en mi Google+, pues os pondré el enlace al generador de sitemap.xml de Google. ¿Qué más? Seguimos ahora a lo siguiente. Como os he comentado, si hago una web dedicada a móvil, tengo que configurar también las etiquetas switchboard. Estas etiquetas al final lo que te hacen es asegurarte primero de que Google sabe Google o cualquier buscador. Ya sabéis que Google tiene un 95 o 96% de penetración en España. Pero bueno, que sobre todo Google, porque son recomendaciones de Google, pero igual que las canónicas son recomendaciones de Google y las usan tanto Bing como Yahoo, como, bueno, Bing como Yahoo, seguro, estas probablemente también las estén usando Bing y Yahoo. Las etiquetas switchboard identifican cuál es la parte móvil que corresponde a una página desktop y a su vez establecemos la canónica del móvil con respecto a la web desktop. Como sabéis, una canónica es una URL que me identifica el contenido original. Es decir, para evitar duplicado, yo puedo tener un contenido que sea en mi página de dos contenidos que sean iguales por cualquier razón, porque son listados, porque no tengo una descripción de un producto, ya que tengo dos productos que son prácticamente iguales, lo que sea. Estableciendo la URL canónica, le digo a Google que el contenido original es el de esa URL canónica y evito que me penalice por duplicidad de contenido. Pues una web móvil es fundamental eso. ¿Cómo configuramos las etiquetas switchboard? Pues la forma de configurarlas, como veis aquí ahora en pantalla compartida, es en mi web desktop, en cada página que tengo en todo mi site, tengo que meter este trozo de código, que es la etiqueta alternate. Se copia y pega como lo estáis viendo y le metemos aquí la URL correspondiente al site móvil. Como veis aquí, pues en el ejemplo es m.example.com slash page one. Así con todas. No he visto yo ningún generador de este tipo de etiquetas, así que lo que tenéis que hacerlo es, bueno, pues con vuestro gestor de contenidos, todos los gestores de contenidos de algún modo u otro te dejan modificar las plantillas de forma individual de cada página y tenéis que ir metiendo en el código fuente de esa página generada por el CMS esta etiqueta alternate. Y en tu web móvil, aquí le estás explicando a Google que esta página le estás diciendo cuál es su equivalente móvil y en móvil, si esta misma página, le tienes que meter la canónica. Y así Google sabe que este desarrollo que tú tienes subido en tu servidor, la fuente original es el desktop. Y de hecho a Google le puede valer para que cuando alguien te busque en móvil un contenido que sea relevante a esta página que tú ofreces, al contenido que tú ofreces, lo que muestre Google como opción sea directamente tu página móvil, ahorrando también cargar en el servidor. Es decir, no va a cargar la web desktop y luego le envío a la móvil directamente. Le puedo enviar ya la móvil porque sé que el contenido adecuado para el usuario es esta. Y ya sabéis que la velocidad importa. Esta es la opción uno para implementar las etiquetas switchboard y es evidentemente la que yo recomiendo. Hay otra opción que es parecida, aunque ligeramente distinta. Puedo meter la etiqueta switchboard, el alternate, este que me habéis visto, es decir, esta etiqueta alternate, la puedo meter en el sitemap XML. Lo que pasa es que también lo tengo que meter a mano y tengo que meter esta pieza de código, como hemos visto antes, y voy metiendo aquí la web desktop y justo aquí le meto la alternate y le pongo el ejemplo del que estoy, o sea, le pongo la web móvil a la que se corresponde esta web de escritorio. ¿Por qué recomiendo yo la otra? Pues, sobre todo porque tú efectivamente puedes meter todas las etiquetas alternate en el sitemap XML, pero las canónicas tienes que ir página a página de tu web móvil metiendo la canónica. Por lo tanto, ya que tienes que ir página a página, yo creo que vas a tener menos error si tienes por un lado tu web desktop, por otro lado tienes tu web móvil y lo vas haciendo uno a uno, o sea, aseguras de que cubres todo y de que no te equivocas. Al final lo que estáis viendo es que la web móvil, pues aunque sean cosas que no son complicadas, que son simples, te genera un trabajo, te genera una gestión. Y el tema es que os puedo garantizar que esto lo comentáis al 80 o 90% de las agencias que desarrollan webs o webs móviles y no son conscientes de esto, es decir, solamente una agencia SEO y normalmente una agencia SEO no te suele incluir la optimización móvil o te lo incluye como un paquete aparte. Y hay muchas que del todo no controlan esto del todo bien. ¿Qué más consideraciones cuando hacemos una web dedicada a móvil? Pues las hay. De hecho, vamos a ver malas prácticas o mala optimización móvil que nos puede llegar a penalizar. De nuevo, comparto mi pantalla porque es más fácil verlo así. Y como podéis ver aquí, sobre todo, a Google no le gusta más expresamente en su Developers Guide, en su Developers Blog, te lo pone, que una mala práctica es redireccionar todo, cuando accedo vía web, por ejemplo, perdonad, cuando accedo vía móvil a una página web, acceda donde acceda, redireccionar a la home de mi web móvil. Es un error que está penalizado por Google. Entonces, como veis aquí en este ejemplo, yo tengo mi sitio .com, mi sitio .com página 1 o página N. Pues le meto una, yo identifico que me viene por un móvil y lo que hago es que barro al bajón. Muy bien, pues Google le dice expresamente que esto es un mal ejemplo. Eso no se puede hacer. Y, de hecho, te dice expresamente, o sea, te dice que es un mal ejemplo, aunque tengas la web móvil, lo que pasa es que tú le estás, tú le, vía buscador, le ofreces un contenido relevante o Google ofrece un contenido que cree que es relevante a tu usuario, hace clic ahí y en vez de ir a ese contenido relevante va a la home del móvil y tiene que buscar ese contenido relevante. ¿Qué va a pasar? El usuario va a hacer clic en back y va a seguir con la búsqueda de resultados. Por lo tanto, es una mala experiencia. Paso a la diapositiva que la veis pequeña. Muy bien. Me dice Becoña. ¿La veis ahora bien? Bueno, voy a quitar el compartir la pantalla ahora. Ya habéis visto ese ejemplo. Otro mal ejemplo que, a ver, he perdido el hilo un poquito. Bien. Entonces, Google lo que te recomienda es, aunque tú no tengas parte de tu contenido optimizado y hecho para móvil, lo que tienes que hacer es, en ese caso, mostrar la web de escritorio. Es decir, no importa, Google prefiere que tú muestres un contenido en su forma de escritorio a que directamente le muestres la home o muestres cualquier otra cosa. De hecho, uno de los errores también más frecuentes que suele pasar es, tú tienes tu web móvil, tienes tu web desktop, te hacen una búsqueda vía móvil, acceden a tu web desktop y ese contenido no lo tienes en móvil. Qué mala práctica suele ser habitual, aunque parece increíble, mostrar una página no encontrada, un error 404. Google te dice que eso es una mala práctica y que si la identifica, pues probablemente sufrirás una penalización, por lo menos en las búsquedas móviles. ¿Qué te recomienda? Lo que he dicho antes, si ese contenido lo tienes solamente en versión desktop, muestra la versión desktop, aunque no está optimizada. ¿Por qué? Porque al final en los smartphones de hoy en día, aunque sea un poco más incómodo, pero vas a poder ver bien la web desktop. Otra mala práctica u otro error que se suele cometer en la optimización móvil, pues redirigir el user agent de Google a tu web para teléfonos móviles no smartphones, que a su vez, si están bien configurados, cuando identifica que es un smartphone, redirige ese user agent a la web desktop, entrando en bucle. Es un tipo de error que yo no he visto nunca, pero que lo pone en Google como una mala práctica que suele ser habitual. Y luego ya la última mala práctica que ya creo que hoy en día nadie hace o no debería hacer es usar flash, pero ya no usar flash, sino tener vídeos en tu web desktop, no a lo mejor en YouTube, que sabemos que sí que se puede ver en un smartphone, sino con cualquier otro reproductor, que cuando entras con un smartphone no ves ese vídeo, entonces puedes tener la página muy optimizada, muy responsive o muy dedicada a móvil, que no vas a ver ese vídeo en el teléfono. Si Google identifica eso, pues probablemente ese contenido, ese resultado, cuando haya búsquedas móviles, no va a tener el resultado o no va a tener el posicionamiento que en circunstancias normales se merecería. Esto, todo lo que es relacionado al responsive, perdón, a la web dedicada a móvil y a la optimización. Mi consejo, o los problemas con los que me he encontrado normalmente, lo que suele pasar es que en las empresas en general, a todos nos hace mucha ilusión tener una web dedicada a móvil, es muy pintona, es muy bonita, además es mucho más fácil cuando tú tienes un desarrollo hecho, es mucho más fácil, más rápido y menos costoso hacer una web dedicada a móvil porque simplemente te coges a los diseñadores que serán unos artistas, te hacen la web móvil, queda fantástico y luego, ¿qué? luego lo que pasa en el 90% de las ocasiones es que todo el mundo se convierte de la web móvil, no es prioritaria, todo se queda en la desktop, no se evoluciona y va quedando como un juguete roto porque eso nos ha pasado a nosotros. También pasa que los contenidos intentan optimizarse para móvil pero luego no se hacen y se copian y pegan directamente de desktop o se optimizan pero se optimizan de un modo en que la web móvil se convierte en una web pequeñita, en una web mini de tu web desktop y eso frustra al usuario, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí nos ponen de mala leche cuando entramos a una web que está una web dedicada a móvil vía móvil y no encontramos el contenido que sabemos que existe, ¿por qué? pues porque no está ese contenido ahí porque la web es una web mini y siempre vamos a la versión de escritorio aunque sea más pesado navegar por esa web de escritorio o por lo menos tenemos el contenido que queremos luego tenemos lo que hemos visto aquí que hay que considerar esas pequeñas configuraciones u optimización SEO que tú tienes a un usuario que está manejando un CMS que tiene que manejar también el CMS móvil es decir, le estamos duplicando el trabajo el CMS móvil está integrado en tu gestor de contenido que perfectamente puede estar Drupal, Joomla todos te vienen ya con módulos para con módulos para tener tu web móvil dedicada tú le dices a ese usuario que tiene que estar metiendo las etiquetas alternate y las canónicas cada vez que crea un contenido y dice, no esa es la labor del SEO y que no no está para eso no es una persona técnica por tanto mi experiencia al contrario lo que dicen muchos gurús que siempre recomiendan sobre todo la web dedicada a móvil mi experiencia es que la web dedicada a móvil al no ser que tengas dinero y recursos no es recomendable porque te va a doblar el trabajo y así recomiendo sobre todo ahora vamos a ver el responsive design porque te va a ahorrar un montón de trabajo y un montón de utilización y porque el SEO que tú ya hagas para tu web de texto es válido para tu web en responsive o sea para tu web dedicada a móvil entonces voy a volver a compartir disculpadme voy a volver a compartir la pantalla voy a iniciar la presentación que ha habido un problemilla por lo que se ve demasiado pequeñita y vamos a ver consideraciones SEO del desarrollo en responsive espero que sea bien que no haya ningún problema lo pongo aquí para tener un poquito como guía para no irnos para estar un poquito con las ideas fijas la primera consideración normalmente las web responsive suelen tener menor bounce rate esto es en general indemostrable es decir cada uno en su negocio y en su web dirá pues yo tengo menos o tengo más ¿por qué suelen tener menor bounce rate? pues sobre todo porque el usuario lo que os he comentado encuentra lo que busca y suele navegar más es decir no se frustra no va hacia atrás porque es una web capada no le genera dudas al usuario es decir cuando entras a una web móvil muchas veces están tan personalizadas y son tan distintas que no sabes si realmente es la web de la empresa o la web del blog o de lo que sea que tú estabas buscando siempre al final clarifica las cosas para el usuario lo dicho es que la navegación es la misma que en desktop también aprovechan los enlaces internos es decir un enlace el internal linking un enlace interno de una web dedicada a móvil tiene menos peso que un enlace interno de tu web desktop que ahora conviertes en móviles con el responsive design tienes muchísimo menor porcentaje de errores es decir es muy habitual que cuando estás desarrollando el móvil al final el usuario te meta un contenido que tiene un enlace interno y que ese enlace te lleve a la web desktop y esa web desktop lo que va a pasar es que te va a llevar a la web desktop que va a identificar que te viene por móvil y te va a hacer la redirección a la web móvil no pasa nada pero haces que cargue más lento el sitio o si no está bien optimizado el site que puede ser pues que muestre la versión la versión la versión móvil igualmente también es muy habitual el que bueno estemos navegando con móviles en una versión móvil y compartas ese contenido en twitter o en redes sociales y estás compartiendo ese contenido en redes sociales y alguien que está en desktop puede hacer clic a ese a ese enlace y ver la versión móvil en un navegador desktop y al igual que normalmente el móvil nos va a redirigir casi siempre y casi siempre bien a la versión de la versión desktop a la versión móvil al contrario no pasa al contrario cuando el navegador de ordenador abre la versión móvil el m.misitio.com te ves una versión móvil en un desktop que es una experiencia bastante mala y horrorosa entonces aquí viene pues este punto 3 ¿no? una URL única para dominarlos a todos como decía el maestro de la usabilidad y el diseño Steve Kroop ya en el 2000 no sería tiempo don't make me think no me hagas pensar ponme las cosas fáciles es decir lo que os he comentado yo me meto en una web responsive e identifico claramente la marca o la empresa o el contenido me voy a una web móvil puede que lo identifique o puede que no esté seguro del todo no hay posibilidad de error como os he dicho con el tema del internal linking o con el link building o enlaces que te vengan de fuera siempre vas a tener la misma URL le gusta más a Google no es tontería la experiencia visual es más atractiva a ver aquí matizo un poquito esto es por gustos en general el responsive como te coge las mismas cajitas y el mismo diseño que tienes en web es más atractivo si se hace bien pues sí también es cierto que con una web dedicada a móvil puedes conseguir lo mismo y vamos a ver el ejemplo de Adidas que es bastante espectacular también es prácticamente parece un responsive pero es en realidad una web dedicada no vas a tener la posibilidad de caer en contenido duplicado aquí no te tienes que preocupar en las alternate en la canónica en el robot XT en el sitemap XML directamente tienes un desarrollo que te vale para móvil y para web otra cuestión que he puesto aquí ¿por qué responsive design? bueno pues si me demuestra bien que es que una web dedicada a móvil al final o hace más dinero o cumple mis objetivos mejor pues bueno pues a lo mejor merece la pena pero yo todavía no tengo eso sobre la mesa si tengo y lo vamos a ver luego si tengo un caso en donde es preferible una web dedicada a móvil por ejemplo un funnel de venta ticketing oye pues si un proceso de ticketing son cinco pasos a lo mejor el móvil lo tengo que hacer en dos eso sí pero es el único caso que he visto en donde es claramente superior y en donde puedes tener mayor conversión o en los formularios bueno puedes tener mayor conversión en formularios están optimizados a móviles pero nada más te ahorras como hemos comentado costes, recursos y tiempo esto es fundamental mi experiencia es que como tú a un usuario o a una empresa le digas ahora tienes aquí está tu desarrollo móvil y tienes otro CMS y te tienes que dedicar a optimizarlo y tienes que crear un contenido distinto único diferente especial no estamos todavía preparados para eso quizá algún día en el futuro todavía no por lo menos en España y por lo menos en mi experiencia estamos optimizando también landing pages no es ninguna tontería al final tenemos nuestras campañas de marketing online que nos llevan a una landing page ¿qué es lo que pasa? que en el 80-90% de las ocasiones cuando generamos esa landing page que nos tiene que traer clientes o leads nos olvidamos del móvil si tú ya adoptas el responsive design como filosofía y estrategia de tu empresa no vas a volver a tener ese problema y al final pues oye es lo que quiere Google me lo he dicho ya unas cuantas veces Larry Page este mismo año decía me lo apuntó aquel axuleta está bueno en la presentación tenéis también el enlace literalmente dice no queremos que la gente desarrolle sitios específicos para móviles la mayoría son demasiado simples y me frustra tener que navegar por estos sitios con mi moderno nexus 4 que puede ver cualquier resolución web sin ningún problema y sin confundirme es lo que he comentado yo antes es decir cuando en vez de hacer una web dedicada a móvil en donde haces uso del contexto lo que haces es una versión mini de tu web pues estás frustrando la experiencia del usuario y lo que dice Larry Page no es que lo diga Larry Page es que lo hemos experimentado todos y al final prefieres ir a la web desktop en vez de ver esa web cutre no actualizada móvil por tanto por usabilidad y por experiencia de usuario puede ser una muy buena opción pero es que además si el mismo CEO de Google lo dice pues hombre pues puede ser óptimo para tu SEO el seguir lo que dice Google también el cierto de Google no te va a penalizar por hacer una web dedicada a móvil si lo haces bien y ahí está la variable de hacerlo bien y de optimizarlo bien entonces queda claro que yo recomiendo que yo recomiendo el desarrollo en responsive les voy a poner más ejemplos aquí como os he dicho como estamos ahora en proyectos de web móvil en mi empresa os como tres ejemplos con los que estamos trabajando este primero que veis aquí a la izquierda es del blog del parque de atracciones que lo hemos inaugurado en la versión móvil responsive hace una semanita y a mí me parece que es una solución muy elegante y estamos experimentando con todo la barra de menú la hemos hecho de este modo es decir que sea un desplegable aunque la barra de menú son tres botones pero nos sirve para testear como la gente lo usa es responsive 100% en el centro tenéis también otro desarrollo en responsive en este caso de un parque de animales de salvaventura la barra de menú lo hacemos con estas cajitas que sean unos botones grandes y fáciles de presionar y algo que no nos ha quedado muy bien es el carrusel este carrusel lo hemos hecho demasiado apaisado y que es lo que pasa que evidentemente al ajustarse al ancho de la pantalla queda pues muy pequeñito o no queda bien es una cosa que tenemos que ajustar y el de la derecha que ya lo he enseñado es el desarrollo que estamos haciendo por Alemania que sacaremos la semana que viene que es 100% responsive y que nos ha quedado yo creo que bastante bien eso sí el responsive no es perfecto principal problema que tiene el responsive pues el principal problema es que es pesado es decir al final estamos hablando de que lo mismo que tienes en tu web desktop lo vas a tener en tu web móvil las mismas imágenes las vas a tener o el móvil va a tener que tratarlas subirlas servirlas correctamente y hasta que llegue el 4G y hasta que los móviles sigan evolucionando un Galaxy S3 o S4 o una iPhone 4 o 5 no va a tener ningún problema en teoría solamente tiene el problema de la red pero los móviles de gama media unidos a una mala conexión o perdón una conexión 3G no muy rápida pues hace que la experiencia de un responsive puede a veces no ser lo mejor por lo que tarda en encargar ese es el principal problema el otro principal problema que puede tener un responsive es que no haces uso del contexto es decir no siempre el usuario que busca en móvil quiere lo mismo que tienes en tu desktop es decir yo puedo estar en la calle y puedo buscar una empresa y lo que quiero en ese momento es saber su dirección física o su número de teléfono yo puedo estar buscando un concesionario de coches poner eso en Google estar yo en Alcorcón y tener que recibir el por ejemplo concesionario de coche Ford pues Ford me tiene que dar la web del concesionario que me quede más cercano o como llegar al concesionario más cercano o por lo menos al de Alcorcón y no el de el de Barcelona por ejemplo es decir con el responsive design no aprovechamos el contexto no aprovechamos lo que ya sabemos del usuario no priorizamos ciertas cosas como pueda ser un número de teléfono o una dirección o según lo que haya buscado dar algo personalizado al usuario son los principales problemas ahora ¿qué empresa está preparada para hacer eso? yo todavía no he visto ninguna al menos en España empresa normal grande media que sea capaz de decir me voy a dedicar solamente al móvil y voy a hacer uso del contexto solamente en ese en ese aspecto si tienes recursos y dinero es cuando recomendaría el desarrollo en en dedicado al móvil así que al hilo de esto ¿cuándo elegiría una u otra? ¿qué tipo de sites haría para web dedicada móvil o responsive design? pues principalmente los que he identificado para web dedicada móvil aquí tengo una tablita pues como la misma Google nos recomienda aquí no se trata de reinventar la rueda cuando tú estás diseñando para sitios de e-commerce sobre todo y especialmente lo ideal es tener una web separada y dedicada a móvil es lo que os he comentado antes cuando estamos en un funnel de compra cuando vamos a comprar un producto o a rellenar un formulario pues sí que tiene sentido tener una web dedicada a móvil porque el responsive design al final damos lo de un open desktop y las necesidades son distintas al meter un formulario un poco más largo el móvil es un horror para el resto pues cuando tienes un site de contenido un blog web de noticias lo lógico es tener responsive design porque es elegante porque vas a estar actualizando continuamente y porque ahí te mataría el hecho de tener que estar manejando dos plataformas distintas Google te dice que si desarrollas para responsive pues tienes más puntos para el SEO lo dice Google probablemente sea cierto por lo que os he dicho no porque el desarrollar en responsive de por sí sea mejor por SEO simplemente porque evitas malas prácticas que puedes tener en una web dedicada a móvil creación desde cero pues esto es uno de los grandes problemas del responsive cuando tú creas un site desde cero hacerlo en responsive es relativamente asequible te puede costar un poquito más pero es asequible y te ahorras dinero a largo plazo si tú ya tienes tu site dedicado en desktop que no lo has hecho pensando en móvil te va a ser muy 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 difícil hacerlo responsive y probablemente la inversión que tengas que realizar casi 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 sea la misma que si tienes que hacer el site de cero por lo tanto para crear un site desde cero lo más fácil es crearlo dedicado a móvil empiezas a desarrollar solamente para móvil y lo haces en muy poquito tiempo y prácticamente para mí estos son los criterios por los que elegiría o cuando elegiría una web dedicada a móvil o cuando elegiría una web echa en responsive o dynamic dynamic serving entonces me gustaría compartir con vosotros de lo que hemos visto webs dedicadas a e-commerce que tienen o webs de e-commerce dedicadas a móvil que tienen unas páginas de producto fantásticas pues trasteando Walmart tiene una web diferente para móvil que para desktop en donde hace buen uso y optimiza la presencia móvil los call to actions los botones la información hace uso de estos menús desplegables que son bastante útiles y bastante pintones en móvil Home Depot por ejemplo también te tiene oye si tú estás buscando un producto te dice cuál es tu tienda más cercana a donde tú estás ahora mismo te dice cuántos tiene aquí en Home Depot creo que era la que te decía también cuánto esto tiene en las diferentes tiendas te pone aquí pick up in store como podéis ver y son ejemplos de webs dedicadas a móviles muy 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 útiles para cuando un señor está con un móvil haciendo una búsqueda de un producto también para qué te puede valer para qué te puede valer un desarrollo móvil pues sobre todo para evitar y ahora vamos a ver el efecto showrooming no sé si lo conocéis el efecto el efecto showrooming es el hecho de escanear el código de barras de un producto cuando tú estás en una tienda para ver ese precio en internet o ver sus especificaciones o ver sobre todo si es más barato yo lo he practicado yo he comprado en internet en una tienda porque lo he visto mucho más barato y tener una web dedicada a móvil lo que te puede valer es para oye que aparezca mi site y se lo tengo bien optimizado para intentar que cuando escaneen el código barras aparezca mi site el primero o sobre todo lo que yo haría si fuera un retailer más que código barras pondría un código QR porque es probable que antes que escanear el código QR a lo mejor escanear el código perdona que antes de escanear el código de barras escanear el código QR sobre todo se ponga un gancho y si alguien ha escaneado ese código QR le lleve a una web optimizada a móvil con una oferta especial en donde yo me asegure de que ese señor que está haciendo su roaming tenga si me lo puedo permitir el mejor precio o pueda tener unas ventajas que hagan irresistible mi producto con respecto a otros productos iguales o similares que no tienen las ventajas que un mejor precio pero sin las ventajas que le estoy dando yo a ese por haber hecho ese escaneo de código barra o código QR entonces al final aquí entramos en la optimización móvil y entramos en crear páginas dedicadas a móvil para evitar no ya solamente para búsquedas sino para evitar por ejemplo el efecto showrooming como os comentaba como muy buena práctica a ver si lo veis estáis viendo bien la pantalla la de Adidas esta que veis aquí de Adidas es una web dedicada a móvil no es responsive que de hecho me diferencia si estoy usando un iPhone o un Android en iPhone veis parece prácticamente que es responsive con las cajitas pero es dedicada a móvil y en Android no es tan bonita me tiene la misma imagen el mismo carrusel pero me tiene aquí botones de navegación ¿por qué? pues aunque no lo sé decir por qué exactamente supongo que es porque Adidas interpreta que hay teléfonos Android de gama alta pues hay 4 o 5 de gama muy alta y sobre todo Android es un mercado dominado o inundado por teléfonos de gama media media baja que pueden con distintas resoluciones con distinta calidad que pueden manejar o les puede costar más el cargar imágenes y el iPhone al final siempre es lo mismo supongo que por eso ha hecho o ha tomado esa decisión Adidas de todas formas podéis ver que al final una web dedicada a móvil puedes hacer prácticamente lo mismo que con responsive y puedes hasta identificar por qué aparato te viene y servir un tipo de página u otra así que por mi parte para finalizar os diría dilemas o dudas o preguntas que suelen surgir cuando también hacemos desarrollo en móvil oye ¿qué pasa si yo soy un e-commerce y tengo pocos recursos? es decir yo sé que para ser un e-commerce o para optimizar mi funnel de venta para optimizar mis ventas de tickets por ejemplo tengo 5 pasos en mi web desktop y sé que lo mejor sería hacer una web dedicada a móvil pero no tengo tengo muy pocos recursos y no sé cómo lo voy a mantener pues oye aunque si tienes una web dedicada a móvil lo ideal perdona si tienes un una un e-commerce una tienda e-commerce un negocio un desarrollo hecho en e-commerce lo ideal sería tener una web móvil para dedicada si no tienes recursos y no lo vas a poder mantener responsive sin ninguna duda te puede pasar también algo lo contrario es decir oye tengo recursos tengo dinero soy mobile first para mí el móvil es lo primero y tengo una web de continua actualización tú me estás recomendando responsive design pero a mí me gustaría hacer algo dedicado pues oye si tienes todo eso y quieres hacer una web dedicada a móvil perfecto otra opción que yo recomiendo más incluso es la del dynamic serving sirve HTML distinto según sea lo que te está según sea lo que te está pidiendo el usuario según sea como te ha buscado pero si tienes eso aunque yo recomiendo siempre el responsive design si eres capaz de mantener una web con todo lo que cuesta y con todo lo que supone trabajo dedicada a móvil y te puedes permitir el lujo de hacerlo adelante otra duda que nos suele surgir es ¿puedo mezclar responsive design y web dedicada a móvil en mi estrategia? absolutamente os he puesto el ejemplo del showrooming tú puedes tener tu web responsive y eso sí cuando alguien te hace un escaneo de un código de barras o de un QR llevarle una web dedicada a móvil porque no existe en tu web responsive o sea no hay ningún problema en eso aunque puede parecer un poco raro pero si lo sabes hacer bien y mantienes el look and feel no hay problema o tú puedes tener tu web responsive y en un momento dado cuando te va a comprar le llevas a un funnel dedicado exclusivamente a móvil en donde reduces los pasos y reduces la simplicidad ¿cuándo no hacer nada de optimización ni SEO móvil ni web dedicadas a móvil? pues como hemos visto si eres Apple si eres Apple te puedes permitir el lujo de hacer lo que te dé la gana y eso sí si eres Google puedes recomendar una opción y hacer la contraria por ejemplo con YouTube si os metéis en YouTube con vuestro móvil a lo que os redirige es a m.youtube.com que dice bueno tanto con el responsive tanto que recomiendo el responsive tanto que Ripaich ha dicho que se siente frustrado en webs dedicadas a móviles y en Casa Guerrero cuchillo de palo ellos son los primeros que en YouTube te ponen una web dedicada así que como os he comentado yo creo que me ha salido el hangout al final un poquito más largo de lo que os decía yo no le iba a echar o no le echaba más de media hora al final yo creo que hemos estado cerca de los 50 minutos y por mi parte he acabado la presentación así que estoy aquí soy todo vuestro soy todas las dudas que tengáis os las intentaré cubrir lo mejor posible y adelante las podéis hacer las preguntas por chat yo ahora voy a escribir en el chat del hangout si se tienen pocos recursos Julio no entiendo a qué te refieres un CMS es válido es decir un CMS cualquiera yo no compré no contemplo el desarrollo hoy en día si una plantilla WordPress pues es una opción bastante válida de hecho en en Elegant Themes y en 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 Template Monster tenéis un montón de plantillas ya preparadas para los Responsive cuidado evidentemente es algo básico hacer Responsive bien no es coger la plantilla la instalo y ya tengo el site en Responsive eso te vale para salir de paso y es una opción válida para presupuestos pequeños entonces de hecho sería lo mejor lo que pasa si tienes una web muy 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 grande que necesita escalabilidad WordPress no te vale pero bueno tienes plantillas también en Drupal te vale pero si de verdad quieres hacerlo bien no te es suficiente o sea te vale para tener un 50% del trabajo hecho pero luego necesitas que tus desarrolladores entren ahí y optimicen las diferentes vistas normalmente estas plantillas a lo mejor entras con un iPhone 5 o con porque eso me ha pasado con un Galaxy S3 o S4 y te lo identifica como un desktop por la resolución del móvil es decir ahí necesitas siempre crear esas vistas para todo el tipo de pantallas que puedes tener porque si no directamente estas plantillas no te optimizan para los móviles de última generación pero si es una opción válida dependiendo de las necesidades de tu cliente y sobre todo si no tienes muchos recursos que te pasa con el Nokia 920 verdad que entras a veces en web que son responsables en teoría y de responsables no tienen nada y dices esto que han hecho pues eso nos ha pasado a nosotros también que nos hemos vuelto locos hasta que hemos descubierto lo de coño las vistas pues eso pues por eso que te he comentado de que nos hemos vuelto locos con estos también nos volvimos locos en su día con las web dedicadas móviles que son muy fáciles de hacer pero que luego en mi opinión y en mi experiencia nos han resultado ser un desastre porque nadie las actualiza ni las mantiene gracias a ti por preguntar alguna cosita más pues yo creo que os sigo a todos los que veo por aquí estoy en a ver esa pregunta es con trampa la realidad aumentada si te digo la verdad no sé cómo puede influir en el sentido en el que aunque con HTML te dicen que bueno te ves no venden el oro y el moro con el HTML5 que vamos a poder hacer el hardware del teléfono como si fuera una aplicación a ver es un recurso muy válido pero yo no estoy viendo que con HTML5 esté muy extendido de hecho fijaos que la última actualización de Linkedin perdón la última actualización de la aplicación de Linkedin ha sido pasar a hacer aplicaciones para iPhone y para Android totalmente nativas mientras que antes eran híbridas la aplicación de Linkedin ¿qué quiero decir con esto? que la realidad aumentada como la veo es para la aplicación de hecho estamos haciéndola una plataforma móvil para toda Europa vamos a empezar en Europa por fin es la compartiré en mi Google Plus porque estoy bastante orgulloso de ella y solamente nos planteamos hacer realidad aumentada con esa aplicación no nos planteamos hacer realidad aumentada en un desarrollo móvil pero vamos ¿cómo afectaría al SEO? la verdad es que no he leído ni he visto ninguna recomendación sobre realidad aumentada y SEO pero creo que no dejaría de ser si ese contenido que tú tienes en realidad aumentada es indexable y es parte de tu web y es parte de tu desarrollo de HTML5 entiendo que al final sería un contenido más es decir cómo optimizas una imagen ¿qué quiero decir por un contenido más? tú apuntas con el teléfono tienes en la cámara estás viendo lo que tienes delante de ti y el teléfono te está generando unas capas esas capas de texto de contenido lo que sea si es indexable bueno pues si pones quilos adecuadas pues a lo mejor te puede ayudar para tu posicionamiento pero ahora mismo no creo que sea realmente algo a tener en cuenta ni algo en lo que centrarse a la hora de o que tenga influencia a la hora de hacerse móvil ¿algo más? eso parece sí muy bien bueno como os he dicho yo creo que nos seguimos la mayoría en Google Plus y en Twitter cualquier duda aquí me tenéis esta presentación efectivamente esta presentación voy a subir este fin de semana a Slideshare a lo mejor hago algún pequeñito cambio para hacerla un poco más bonita y ha sido una pena que no he podido enlazar mi cuenta YouTube con mi cuenta Google Plus y no puedo grabar este Hangout en mi cuenta YouTube pero sí que lo tienen los chicos de Milo Lab así que supongo que estará ahí y ahí está estará en el vuestro una pena que no esté en mi canal pero bueno muchas gracias si no hay ninguna pregunta más muchas gracias por vuestra asistencia ya es un poquito tarde sí bueno y creo que nos están también siguiendo desde YouTube y bueno y la gente de Milo Lab lo 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 moverá el vídeo yo también lo intentaré mover y nada y lo dicho aquí me tenéis un apasionado de todo lo que es el desarrollo móvil y de las posibilidades que nos dan por lo menos habéis venido yo me esperaba aquí al amigo Fares pero no le veo por ningún lado lo mismo no se está viendo desde YouTube ya imagino ya evidentemente muy bien terminamos el Hangout pues muchas gracias a todos y un saludo Gracias por ver el video.